Continuamos con Vagabundo. Las características que debe mantener un sendero. La idea de esto es que exista una pendiente a lo menos de 45 grados. ¿Para qué la pendiente? La pendiente tiene esa función, más que nada para conservar que el agua escurra por el sendero. Para que escurra, porque si el sendero se aposa de agua, genera problemas. Entonces eso hace que se vaya destruyendo un poco el trabajo. Por eso la idea es que el sendero tenga una pendiente de 45 grados a lo más. Que tenga aquí, en la zona central del sendero, una inclinación de 10. Y ya esto que se llama backslope, vaya escurriendo con un buen drenaje también. Que se hace todo esto para que el agua escurra. Porque el agua siempre va a encontrar su curso. Entonces somos nosotros quienes debemos guiar esa agua. Para que finalmente el sendero se pueda mantener durante el tiempo. Y así la idea es que se hagan menos, más tensiones. Y ya después sea más de forma natural. Perfecto. Entonces la idea de eso es utilizar varios tipos de herramientas. Todo eso sirve para nosotros poder arar la tierra y despejar toda esta materia vegetal. Que a las finales esta nos va a permitir que se vuelva a salir de nuevo todo lo verde. Entonces la idea en primera instancia es quitar esa materia y ir tirándola hacia afuera del sendero. Y que nada está porque sí. Claro. Que el camino no se hizo solo. Que el camino no se hizo solo y que no apareció por arte de magia. Sino que hay unas hormiguitas detrás trabajando para eso. Manteniendolo todo el año. Manteniendolo todo el año de las condiciones adversas que nos encontramos aquí en la Patagonia. Es impresionante que hayan ese tipo de flores acá. Porque de repente uno piensa que por el frío, el viento, la lluvia, no se da una vegetación tan abundante. Pero acá uno se da cuenta de que en verdad... La vida en todos lados. En todos lados. En todos lados. Todos lados no hace vida, ¿no? Sí. Oye, está bonito acá. Un bosque... ¿Y acá terminamos? Aquí finaliza el sendero interpretativo. Ah... Llegamos a nuestra casita. ¿Esta es la casa de ustedes? Sí, esta es la casita. Puede estar bien armado porque ahí veo placas solares. Sí. Una huerta que hay ahí. Ah, y acá tienen cosechas de... Estos son... Este es el vivero de lengas. ¿Son lengas? Son lengas, sí. Son puras lengas. O... Curar lengas. Que además también tiene... Una de sus labores es la reforestación de lengas. Por lo mismo, para poder prevenir las plagas. Así es. Entender bien cómo se comportan. Y bueno, también hay otras que están sanas y que sirven en la... En la causa de la reforestación. ¿De qué ha terminado entonces? Aquí ha terminado. Aquí ha terminado. Hasta aquí llega ese sendero interpretativo. Hasta aquí llega ese super sendero, eh. Oye, ya, pues... Agradecerlos por la invitación. Bueno, esperamos a que lo hayan pasado genial. Que hayan disfrutado del sendero. Que hayan aprendido un poco sobre... Lo que es estar aquí en las torres. Las torres. Y... Dejar la invitación a la gente que quiera ser parte de este lindo trabajo. Y los esperamos con los brazos abiertos y que... Se motiven a dejar su huella aquí en el parque. Como el puma. Como el puma. Como el puma. Ha 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 ha. ¡Vamos! Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Suscríbete!